El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. La verdad es que, bueno, ahorita voy a presentar al doctor Toño Herrera. Yo nada más tengo que decirles que me siento muy agradecida con Juan por haber aceptado esta invitación. Muy halagada de tenerlo en este foro, porque créanme que es un conferencista de muy, muy alto nivel académico. Es el que me ha enseñado muchísimo, obviamente a nivel clínico, pero también a nivel personal, porque es una grandísima persona. Y estoy segura que cuando acabe su charla van a ver que mis palabras se quedaron cortas para lo que realmente van a ver. Entonces, bueno, Juan, bienvenido. La verdad es que me siento súper orgullosa de tenerte. Desde acá te mando un abrazote. Y el doctor Toño Herrera te va a presentar. Buenas noches. Ok, entonces, sí, más preámbulo. Primeramente agradecemos al doctor Saavedra por estar en este foro. Para nosotros es muy importante. Y el doctor, voy a proceder a leer su currículum. La plática, la charla es entendimiento y nuevos recursos para la aproximación y manejo de conductos calcificados. El doctor Juan Saavedra es un resumen, obviamente, de su extenso currículum. Odontólogo, egresado en 1991 y especialista en endodoncia en 1993 de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Presidente de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Asociaciones de Endodoncia, AILAE, en el periodo 2007-2010. Y presidente del Congreso CLAIDE en Isla Margarita, Venezuela, en 2010. Autor del capítulo Microscopía Endodóntica, en el libro Conductos Radiculares del doctor Mario Roberto Leonardo, 2005. Y del capítulo Ergonomía en el uso del microscopio operatorio y quirúrgico en endodoncia, en el libro Endodoncia, Concertos Biológicos y Recursos Tecnológicos, de los doctores Mario Roberto Leonardo y Renato de Toledo Leonardo, en 2009. Docente colaborador en los posgrados de endodoncia de las facultades de odontología de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Tlaxcala, en México, Universidad San Luis Potosí, en México, y Universidad Malmónides, en Buenos Aires, Argentina. Su práctica privada es limitada, exclusiva a endodoncia y microcirugía endodóntica en Caracas, Venezuela. Y me permití escribir unas cortísimas palabras antes de que inicie el doctor su charla. Dice Juan Saavedra, la excelencia, como definición, la excelencia es una palabra que permite resaltar la considerable calidad que convierte a un individuo u objeto en merecedor de una estima y aprecio elevado. La excelencia está íntimamente ligada a actitudes como la perfección, disciplina, vocación y talento. No se da por generación espontánea y siempre viene acompañada de un gran sacrificio. Nuestro conferencista de hoy, el doctor Juan Saavedra, encaja perfecto en esta definición por reunir todas las características que lo acreditan como un profesional de excelencia. Por ese motivo, es un gran orgullo presentarlo en este foro y que sea parte de este seminario de actualización SABE. Me permito terminar esta presentación con una frase de Tony Robbins, el escritor y motivador, que dice A la excelencia difícilmente se llega paseando a ritmo demasiado sosegado. Los triunfadores se apoderan de las oportunidades y les dan forma. Viven como obsesionados por las maravillosas ocasiones de cada día, convencidos de que lo único que no les sobra a nadie es el tiempo. Muchas gracias, doctor Saavedra, por estar aquí con nosotros. ¿Listos? Y comenzamos. Gracias, Juan. Buenas noches a todos. Para mí es un honor las palabras que pues yo acabo de decirle a mi persona. Gracias a Elisa por la cordial invitación a participar. Realmente el honrado soy yo y también te mando un abrazote desde la distancia, desde Caracas, Venezuela. Pues un saludo a todos los miembros de la Asociación Mexicana de Endodoncia y amigos personales que sé que están allá y espero que algunos estén por ahí escuchándonos. Siempre al final de las conferencias pues salíamos y nos tocábamos un tequila. Hoy pues no podrá ser así, pero pronto Dios mediante. También muchas gracias a Pablo Camarena en la logística del webinar, a la gente pues de COA Internacional y de Inteligencia Dental en el apoyo de estas actividades que como aula virtual permite llegar a muchas personas, inclusive en la distancia. Ya para tomar y entrando en materia, el tiempo es corto, bueno, tenemos una hora pero igual discutir un tema o hablarlo de una manera amplia, pues vamos a intentar resumir en puntos que vamos a ir llevando desde el aspecto más básico hasta cosas más complejas. Sabemos que hay muchos especialistas, no está más que recordemos algunas cosas. Si vemos situaciones clínicas como estas que tenemos en este momento en vistas radiográficas enfrente, vamos a ver situaciones que son del sector anterior y que son situaciones que a veces nos toca atender, algunas más sencillas con pequeñas lesiones y otras con anatomías más aberrantes y también calcificadas con tomas de decisiones quizás un poco más complejas, visto, digamos, el compromiso que existe a nivel periodontal de toda esta situación. A veces se presentan con situaciones de calcificaciones distróficas, a veces en dientes más largos, más cortos y a veces también estas situaciones se presentan en molares, con o sin restauraciones, pero a veces con calcificaciones internas, distróficas, que vamos a ir poco a poco hablando de ellas para ir sacando un poco la información en diferentes planos, inclusive algunos dentro del sistema de conductos radiculares, lo que de alguna manera nos pone en una situación complicada. Siempre el sistema de conductos calcificados, de alguna manera, empieza a ser un reto para cualquier clínico, por más destreza que tenga, porque de alguna manera implica el riesgo que comúnmente está asociado a ello, que es perforaciones o es ruptura de instrumentos en el intento de tránsito de ellos a través del sistema de conducto y en ese mismo intento se pueden hacer escalones, se pueden hacer falsas vías, etcétera, que poco a poco vamos a ir viendo cómo de alguna manera se podría minimizar. Por supuesto que hablar de calcificaciones tenemos que hablar del aspecto biológico, que está relacionado un poco a entenderla, por qué ocurren, cómo, cuándo y sobre todo qué recursos debemos tener y cómo debemos administrarlo para de alguna manera poder solucionar finalmente la situación clínica que nos atiende. Y esta situación yo creo que va poco a poco a aparecer más, porque cada vez vemos mayor cantidad de personas en vida, en el año 2011 se hablaban que había unos 7 mil millones de personas y por supuesto ese volumen de individuos que están vivos de alguna forma también tienen problemas, aunque existen los implantes y sabemos la posición pues de todos al respecto, una parte importante del tratamiento, aunque nos confrontamos cuando se sacan dientes que pueden mantenerse en boca. Mucho depende de nosotros como especialistas en que esta serie de situaciones complejas sean manejadas de la manera correcta para que no transite el diente en un devenir peor y finalmente en una extracción de implante. También tenemos que entender que la medida, no solamente que tenemos mayor cantidad de individuos, sino que la media de vida de cada una de estas personas cada vez es mucho mayor, con lo cual el individuo se expone a mayor cantidad de agarraciones desde el punto de vista de enfermedades, también a que pierda mayor cantidad de dientes, pero también un sentido de pertenencia mayor que de alguna manera hace que se opcionen este tipo de situaciones, desde dientes que cuando erupcionan tienen unas características muy particulares hasta el desgaste característico que conlleva, y la falta de dientes finalmente en algunas personas, conlleva el tránsito de la vida de un individuo en vida sobre esta tierra. Ahora, el tema es cómo no solamente el patrón oclusal va cambiando, sino cómo internamente el diente va cambiando. Sabemos que fisiológicamente, la pulpa pues está con una capa de ontoblasto que fisiológicamente en el momento que erupciona el diente hay una dentina primaria. A partir de ese momento es cuando se conoce como dentina secundaria, la dentina que fisiológicamente se forma, y en la medida en que ese diente se expone a diferentes, a bruxismo, apretamiento, atricción, etcétera, se va a formar una dentina reparativa, inclusive cuando hay carnes. Y esa dentina tiene características muy particulares que nosotros podemos observar, y es la que de alguna manera nos va a guiar para nosotros poder determinar en personas jóvenes o viejos hacia dónde localizar el sistema de conductos calcificados. Y por ahí vamos a ir un poco hacia, orientar un poco lo que es la conferencia. Si vemos acá la dentina reparativa, y es la parte más, digamos, por donde tenemos que ir, porque es la que mayormente se ve en personas en la tercera edad, y es donde normalmente se ven mal los conductos calcificados, es un mecanismo importante en la defensa pulpar, por supuesto, contra el avance de esas enfermedades, enfermedades que no es más que ataque hacia la pulpa como tal. Entonces, vean que, me disculpan, voy un segundo atrás, la dentina reparativa es amorfa, menos tubular, irregular que la primaria, inclusive que la secundaria, y por supuesto, su mineralización, la mineralización de ella es dispareja. Esto es importante entenderlo porque este tipo de dentina tiene un patrón muy particular de cómo ella se refleja cuando incide sobre ella una luz de un microscopio, por ejemplo, una luz coaxial, porque eso de alguna manera nos va a permitir identificar dónde está siempre el conducto como tal. Por supuesto que por la edad va a haber cambios en la dentina, aparte de la dentina secundaria hay un aumento de la dentina peritribular, ocurre una esclerosis dentinaria, y por supuesto hay un número mayor de trayectos de cambios dentinarios que están técnicamente muertos. Por supuesto que hay una disminución de la permeabilidad dentinaria y se supone que en la medida en que transita el individuo existe mayor posibilidad de que esté calcificada esa pulpa. Estos son, digamos, tomas microscópicas que hemos tomado de diferentes fuentes, pero básicamente lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que en la medida en que no solamente este fenómeno ocurre, sino que también el grado de calcificación que logra el conducto no solamente ocurre en la cámara pulpar, sino también en el sistema de conductos radiculares. Y ahí es donde está la parte quizás más compleja del abordaje. Hay una parte interesante y está un poco jocoso, pero los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Y muchas veces nos va a pasar cuando estábamos viendo imágenes de este tipo que son con magnificación situaciones clínicas. Estos son cuatro molares con diferentes niveles de, digamos, de calcificación. El que vemos aquí a la derecha es una pulpa mucho más joven, igual que la que tenemos abajo. Esto es en el momento propiamente de la apertura como tal. Vean, aquí una pulpa vital, aquí una pulpa necrótica, pero en cada caso dientes jóvenes. Veamos que son, digamos, pulpas amplias o espacios pulpares muy amplios. Y, por supuesto, en los que están del lado derecho son casos un poquito más complejos, casos donde han ocurrido calcificaciones de la pulpa en diferentes grados. Sobre todo este que estamos aquí abajo, un poco más complejo. Esto es una parte que es como si fuera un GPS. Si nosotros tuviésemos un GPS para nosotros saber hacia dónde irnos, sería bien interesante. Pero, lamentablemente, no es así. Si tuviéramos esto, supiéramos hacia dónde, si seguimos por un lado, en el desgaste vamos a hacer una perforación. Si nos vamos hacia el lado correcto, pudiéramos entrar hacia la constricción apical y deberíamos entrar con un instrumento 10 y un 25. Esto sería muy interesante, pero, lamentablemente, no existe. Y sabemos que en estos casos calcificados donde ocurre la mayor cantidad de accidentes operatorios, pudiendo, de acuerdo al impacto de ese, digamos, accidente, lograr condenar el diente a algunas situaciones mucho más difíciles luego de resolver. Veamos acá, estos son tomas del doctor Celcer y Vender, del libro de la pulpa dental, que vean cómo la dentina primaria está señalada aquí en gris y la dentina reparativa o terciaria, vean que tiene un patrón distinto. Y este patrón distinto, que lo vemos aquí de una manera histológica en el lado izquierdo, tomado, como le digo, del libro de Samuel Celcer y Vender, de la pulpa dental, véanlo cómo clínicamente se ve en el lado derecho. Vean que es una pulpa, una dentina primaria, perdón, esta que es mucho más clara, y esta que se formó, y en este caso es una situación de traumatismo de una paciente joven, vean la dentina como se forma, que tiene un patrón muy particular de color, e inclusive estos pequeños anillos que vamos a ver y vamos a ir detallando, que es como se observan de manera, cuando observamos el diente en sentido inciso apical u ocluso apical. Este tipo de anillo que vemos acá, que es circunferencial, correspondería a lo que sería el anillo entre la dentina primaria como tal y lo que podría entenderse como esta situación que se va hacia esta zona. Si vemos esto trasladado a lo que puede ser un diente de verdad, ¿qué ocurre? Veamos este, este es un corte de un diente normal, y normalmente, si vemos, vamos a ir un poco hacia atrás y hacia adelante, para que veamos lo que figura como oscuro, que debería haber sido el patrón inicial pulpar de ese diente. Vean que existe hacia esta zona pequeñas irregularidades, veamos cómo se ve radiográficamente cuando se superpone la misma imagen, vean cómo una cosa es la clínica y la otra cosa es la información radiográfica que tenemos de esa zona. Si aquí empezamos a hacer un poco de detalle de esta área, vamos a ver áreas que lo vamos a señalar como rojo, que son áreas permeables de este conducto, vamos a ver zonas que también, si me disculpan acá un segundo, vamos hacia atrás, zonas que se ven como medianamente calcificadas en esta área, áreas que están medianamente transitables, y lo que ocurre realmente, y les hago este análisis en esta situación, es porque la única fuente que de entrada tenemos para analizar una calcificación de un caso es la radiografía. Es interesante que entendamos que la pared distal corre hacia distal, la pared distal hacia distal, el techo baja hacia el piso, y normalmente el piso no se mueve, no ocurre un patrón de calcificación en el tiempo sobre ello. Esto es interesante, perdón, esto es interesante porque de alguna manera nos va a permitir nosotros hacer una aproximación de manera correcta. Esto de todas maneras también lo tenemos que entender porque el tránsito del instrumento a través de este espacio va a venir en la medida en que nosotros hagamos una apertura correcta para poder llegar a este sistema de conducto. Por otro lado, tenemos también algo interesante, cómo aproximamos bajo conceptos nuevos, y no porque estén de moda, sino porque en la medida en que conservemos mayor cantidad de estructura dentaria es mejor, con conceptos mínimamente invasivos sobre este tipo de situaciones. El transitar sobre un conducto calcificado no significa destruir estructura a mansalva para poder localizar los conductos, sino ser racional en los desgastes para lograr conseguir de la mejor manera los conductos que estén a bien. Situaciones como esta, que parecen unas pulpas amplias, pero tienen cierto nivel de calcificaciones distróficas, que en el lado derecho, en particular un caso nuestro, que hicimos una pequeña histología, para ver cómo se ve el patrón de calcificación de ellos. Entonces, una cosa es cuando la pared mesial, como hablamos anteriormente, se mueve hacia distal, la distal hacia mesial, la vestibular hacia lingual y la lingual hacia vestibular, el techo hacia el piso, el piso no se mueve, y eso por supuesto nos da como una especie de espacio de una habitación que poco a poco se nos va reduciendo. A esto hay que sumarle de que el paso pulpar, el que está dentro ocupado por la pulpa, va poco a poco generando también cálculos dentículos pulpares, calcificaciones pulpares, que eventualmente también van a complicar más la situación de entrada. Entonces, estas piedras pulpares o calcificaciones distróficas, tenemos que entender cómo son, porque ellas pueden estar embebidas, que es un poco lo que este cuadro estamos aquí resumiendo, están formadas en pulpa, pero terminan siendo parte de la pared entinaria, algunas que se llaman básicamente como para ordenar información adherentes, que se encuentran en la pared entinaria, pero nunca está totalmente incluida en esta, y las libres que están separadas de la pared entinaria. Las libres son muy fáciles de remover, por supuesto las adherentes y las embebidas son mucho más complejas, y esas son las que tenemos que ir poco a poco retirando para poder accesar a ese sistema de conductos radiculares. Vean muy bien, aquí dice, están formadas alrededor de algunos remanentes necróticos, ciertamente toda calcificación distrófica se define como depósito de calcio que ocurre en órganos en estado de involutivo, en necrosis o en estado de necrosis, en situaciones de acidosis y con una calcemia normal, es decir, con valores de calcio normal en el paciente. Entonces, esto también ocurre y empieza a haber una relación también sobre enfermedades como tal sistémicas, ya empieza a ver, analizar, si esto no está nuevo, está en el año 2005, donde empieza a haber un análisis de la correlación que existe entre la presencia de calcificaciones pulpares con enfermedad cardiovascular, y un poco para, digamos, relacionarnos con esto, el 74% de los pacientes, como pueden leer ahí, con enfermedad cardiovascular tenían calcificaciones pulpares, mientras que solamente el 39% de los pacientes sin enfermedad cardiovascular tenían calcificaciones. Entonces, en principio, pues los resultados de esta investigación que hicieron fue que la incidencia de calcificaciones pulpares había sido mayor en el grupo de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Esto, de alguna manera, no hay una correlación hasta ahorita totalmente directa, ni podemos entender que un paciente con calcificaciones tiene enfermedad cardiovascular o viceversa, pero de alguna manera pareciera apuntar la evidencia que hacia allá van estas situaciones. Vean esto, es una imagen del libro del doctor Ricucci, que es espectacular, pero nos muestra muy bien cómo estas calcificaciones estando sueltas, o por lo menos no embebidas dentro de lo que es la pared dentinaria, son suficiente, digamos, estorbo mecánico para el avance de instrumentos, para la limpieza de esta zona o de este conducto. Entonces, esto mismo, si lo analizamos, tenemos que ver en las radiografías primero un análisis detallado de cada situación, dónde están esas calcificaciones, cómo pudiéramos hacer para eliminarlas de la manera más racional y con una apertura, pues no tan amplia. Muchas veces puede haber una oclusión completa del espacio pulpar, suele ser más vista en situaciones de traumatismo dental en el sector anterior, pero también en algunos dientes del sector posterior cuando se han hecho algunas pulpotomías formocresoladas sobre todo. Entonces, vean que es siempre una constante, caries, por ejemplo, como en este caso, un diente que ha sido sometido también a cavidades muy profundas en algún momento. Vean cómo el espacio pulpar se va reduciendo. Por supuesto, lo primero hay que eliminar caries y una vez poco a poco que se va ampliando toda esta situación, empezamos a identificar dónde están los diferentes conductos. También un poco en base a cómo es el comportamiento del piso, el cual poco a poco luego vamos a analizar y ver. La herramienta más principal o más básica, que podemos tener, no es la principal, pero sí muy básica, es un explorador endodóntico, que aunque suena tonto, hay que ver algunas veces cómo en nuestro arsenal de instrumentos hay exploradores endodónticos que probablemente tengan muchos años o poco, pero muy deteriorados en la punta o a veces todos arqueados. Y es probable que si hacemos una remembranza de esto o mañana llegamos a nuestra consulta, lo vamos a ver de esa manera. El explorador es básico y fundamental porque de alguna manera lo que necesitamos hacer es una fuerza en sentido axial sobre el eje, no tanto al diente, sino el eje del conducto sobre su raíz. Si vemos acá, la entrada del conducto está en sentido inverso. Esto, no sé si pudieron ver la imagen. Básicamente lo que hacemos es una incidencia del explorador en sentido corono apical hasta lograr ver si dejamos una huella en la dentina. Si logramos hacer esa huella, a partir de ahí podemos intentar alojar un instrumento o que ese instrumento intente transitar dentro del conducto. Si no hay una huella, no tiene ningún sentido que intentemos pasar un instrumento de bajo calibre porque básicamente lo que vamos a hacer es doblar su punta y en esa medida el instrumento tiene que ser descartado porque si empezamos a enderezarlo, pues básicamente el metal va a sufrir ciclos de carga, fatiga cíclica como tal, o procesos de fatiga, que en el momento en donde el instrumento logra engancharse y nosotros empecemos a hacer fuerza balanceada para intentar penetrar con ese instrumento en sentido corono apical, muy probablemente se va a romper, que también es otra de las situaciones clínicas que ocurre en conductos calcificados. Entonces, digamos, como aprendizaje de esta parte, que todos lo sabemos, pero no está de más que lo recordemos, verificar el estado de la punta de nuestros exploradores, permitir que incida verticalmente sobre el conducto, usar la presión digital axial al eje del conducto, que era lo que les mencionaba anteriormente, y sobre todo verificar mejor con magnificación que el uso de este explorador haya dejado esa huella, es decir, ese defecto, digamos, de concavidad que hace propio el filo del instrumento sobre el proceso entinario. A partir de aquí, pues utilizar instrumentos de bajo calibre, mejor si fueran de acero al corbono, pero, digamos, hoy el mercado tiene diferentes marcas comerciales, de diferentes, no vamos a hablar de eso porque no es el caso, pero, digamos, el mercado está saturado de instrumentos de bajo calibre, de instrumentos de calibre 6, 8, 10, que son necesarios para transitar en este tipo de situaciones. Por supuesto que esto, en nuestro arsenal debería haber un número importante de estos instrumentos, porque van a ser instrumentos que van a ser sometidos a muchísima fatiga y a muchísimo desgaste. Estos instrumentos, en la medida en que nosotros estamos accesando hacia el sistema de conductos, debemos de también manejarlos de forma apropiada. La, digamos, la rutina que algunos clínicos utilizan, de alguna manera, es enroscar el instrumento. Si el instrumento se enrosca, sobre todo el instrumento de acero inoxidable, que tiene un paso de rosca continuo, por supuesto que el instrumento se comporta como un tornillo, y en la medida en que nosotros vamos entrando sobre un conducto que está calcificado, que no está dilatado previamente, es muy probable que ese instrumento empiece a sufrir estrés de torsión en la medida en que está penetrando en sentido coronapical y él se termine separando en algún punto. Por eso es que la entrada de ese instrumento tiene que ser con movimientos de rotación y antirotación muy suaves y con una presión digital en sentido coronapical, lo suficiente para intentar proyectar ese instrumento con movimientos de entrada y salida, retirar ese instrumento, y son instrumentos que por el estrés que llegan, hay que, tienen que ser realmente descartados con muchísima frecuencia. Antes de que ese instrumento, por supuesto, venga a romper el centro de conducto y agrave más el nivel de complejidad de aproximación al caso. Podemos utilizar hipoclorito de sodio. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio nos va a ayudar en presencia de tejido orgánico a verificar dónde puede haber la presencia de ciertos conductos. Si bien, por ejemplo, en este caso vemos la presencia de un conducto mesiovestibular, de un mesio lingual, en el ITSMO siempre puede haber la presencia de conductos calcificados, está suficientemente determinada la presencia de ellos, y en la medida en que nosotros vamos poco a poco con protocolos similares a los que hemos hablado sobre esta situación, es decir, primero con exploradores, luego con instrumentos bajo calibre, poco a poco podemos ir buscando siempre y cuando veamos que esto corresponde a la situación clínica que nos toca atender. Vean también como en esta situación clínica, por ejemplo, un retratamiento que había fallado el caso por ausencia de abordaje de algunos conductos, y en la medida en que nosotros vamos colocando irrigante, ya aquí vemos, aquí uno tiene que con microscopía ir analizando varias cosas que vamos a ir posteriormente viendo. Una cosa es analizar muy bien las líneas de crecimiento o líneas de indicación, que también se llaman, que es a través del cual el diente creció en su etapa embrionaria, pero es interesante reconocer dónde están ellas porque de alguna manera el seguir estas pequeñas líneas nos van a indicar dónde están los conductos, como puede ser este el caso o como puede ser aquí. Si a esto le sumamos que en presencia de ciertos irrigantes como el hipoclorito esto va a burbujear y con magnificación podemos detallarlo con calma, podemos ubicar posteriormente los conductos, ver cuál fue la razón del fracaso, tratarlo, ensancharlo con cualquier sistema que estén a bien utilizar y potencialmente aumentar nuestro nivel de éxito en el caso. Incorporar el microscopio operatorio para el manejo de conductos clasificados es muy interesante. Realmente esto no es nada nuevo, vean que en esta referencia bibliográfica del año 92 el doctor Ricard, que todos seguramente lo han escuchado o visto, es una autoridad en la materia de microscopía, ya en el año 92, hace unos años atrás, él hablaba de la necesidad del uso del microscopio como opción para optimizar el abordaje de conductos clasificados y comenzaba a hablarse ya de patrones de calcificación y cómo servir de guía esos cambios de colores para nosotros poder removerlos de manera apropiada. Más allá de que esto mejora las posiciones de trabajo del operador, el tema de las calcificaciones manejadas bajo microscopio, lo vamos a ver posteriormente con todas las imágenes que vamos a ver y videos, realmente mejora muchísimo el manejo clínico de ellas. Esto es del doctor Ricucci y Siqueira del año 2013, el libro que ellos tienen, que es un libro espectacular, vean que también ya empiezan a hablar en publicaciones, ya no solamente periódicas, sino en libros de texto, que las calcificaciones bloquean los orificios, esto todos lo sabemos, pero que el manejarlo con magnificación de alguna manera ayuda muchísimo al operador, al clínico que maneja esto. Vamos a centrarnos ahorita poco a poco en aquellas situaciones clínicas que hablamos para ir mostrando poco a poco todo esto. Vean acá, en este diente observamos un MV1, disto vestibular, platino está por acá, y vean que no se trata solamente de ubicar ellos, sino vean que el color que muestra el piso, y es por esto que para algunos esto es lo que se llama un mapa guía, vean que aquí hay como una pequeña línea gris, por aquí hay otra pequeña línea gris, nosotros tenemos que detallar claramente con húmedo y con seco el piso, porque este cambio de colores nos va a notar nosotros claramente. Si aquí está el conducto palatino, vean que hacia aquí hay una zona oscura, hacia aquí hay una línea mayor, vean que aquí hay una zona triangular, y esta zona triangular que se marcaba acá, el doctor Ángel Azales lo llamaba el triángulo de Marmás, esta zona hacia acá, que ya no es un triángulo porque ya empieza a deformarse ese triángulo, muestra y sugiere hacia dónde parece haber otro conducto. Así que de esta manera vamos a hacer una simulación sobre esto, veamos hacia dónde esto está, si vamos quitando estas pequeñas rayas, suponemos que aquí debe haber un conducto, las quitamos, vean como poco a poco parece verse ahí, y sencillamente incidimos el explorador y poco a poco podemos ir identificando hacia dónde está, y posteriormente podemos colocar un instrumento, vean que le entra muy forzado, por supuesto entra en sentido inverso, así que el dilatar este conducto va a llevar paciencia sobre todo para evitar que este instrumento pueda sufrir fractura. En el tránsito de estos conductos calcificados, vean, a veces pecamos por exceso y a veces por defecto. En este caso, por ejemplo, vean que aquí vemos el cambio de color que se observa en un conducto sumamente calcificado, más allá de que estamos aproximando a través de una restauración que es mucho más compleja hacerlo de esa manera, vemos una situación, vemos un conducto, si aquí vemos algo, no quisimos hacer desgaste, y hoy si hacemos un análisis mejor, vemos que esto es un conducto y vean hacia dónde está el lismo, es decir, el desgaste no tendría que haber sido hecho hacia esta zona, sino hacia esta área. En cada caso nada más se maneja un solo conducto, lamentablemente, aunque vamos a ver por qué el caso sí potencialmente puede llegar a funcionar. Este es el conducto que vemos, no quisimos seguir haciendo desgaste, y cuando hicimos la obturación, vean cómo se logró sacar sellador o que la permeabilidad o el grado de limpieza, quizás, que hubo de este conducto y por la fluidez del cemento, el corrimiento que puede llegar a tener el cemento de sellador, el sellador endodóntico logra llenar este espacio. Pero lo correcto hubiera sido haber hecho la aproximación desde coronar y una limpieza completa, esto para mejorar esta lesión apical en este nivel. Por supuesto que ese desgaste que estamos hablando, hacerlo hacia vestibular, lingual o como sea, se hace con ultrasonido y con puntas específicamente diseñadas para dar fin. Esto, si lo sumamos bajo magnificación, realmente es muy predecible el desgaste donde lo estamos haciendo. Esto está claramente, digamos, explicado en la literatura científica, esto es de Gianluca Plotino y colaboradores, donde siempre está el doctor Nicolás Grande con él en sus investigaciones, en la mayor parte de ellas, y por supuesto hablan del ultrasonido endodoncia y su impacto sobre el manejo de conductos calcificados, y realmente, ciertamente está claramente detallado como tal. Vean esta situación clínica, esto es también un molar superior, vean que acá la pared mesial corrió hacia distal, la pared distal corrió hacia mesial, vestibular probablemente había corrido, pero nosotros lo habíamos desgastado en la apertura, y palatino la tenemos acá. Vean que el color de la dentina es mucho más claro, el piso es más oscuro, hacia acá tenemos un MV1, y si hacemos, digamos, una simulación hacia donde deberían estar los conductos, debemos tenerlo ubicado parcialmente en esta posición. Técnicamente hablando, nosotros debiésemos ubicar el MV2, en caso de que exista en esta área, si el piso no sube y esta pared viene hacia acá, hacia aquí abajo se forma un espacio que está entre el piso y propiamente la pared que corrió hacia este lado, un área donde hay unas calcificaciones, digamos, de cierre del espacio, pulpar debido a formación de dentina en las paredes, pero no a oclusión del espacio por presencia de calcificaciones distróficas. Esto nos ayuda un poco a inferir un poco hacia donde uno debería hacer un desgaste, intentando buscar un MV2, viendo que la distancia entre el MV1 y el palatino es tan larga. En ese caso, pues tenemos que ir haciendo una similitud, una proyección, un protocolo individualizado de cada caso, de cuáles son las áreas que deberíamos ir desgastando para ir mejorando una visión directa hacia ese sistema de conductos radiculares que está calcificado. En la medida en que vamos haciendo esto, esta pequeña mancha marrón que están viendo aquí, es una quemada que ocurre cuando uno utiliza puntos ultrasonidas no diamantadas, vean que aquí hay un pequeño itzmo que está entre el MV1 que está por aquí en esta zona y esto que es un itzmo que une hasta lo que sería un MV2. Es decir, que si hay un itzmo, eventualmente aquí hay un conducto. Aquí eventualmente también hay un crecimiento dentinario, no debería haber nada, pero viendo que hay una pequeña separación que quizás en esta fotografía no se aprecia por ser bidimensional, si cuando uno está trabajando con el microscopio como tal, también la removemos, poco a poco vemos que en la medida en que vamos ubicando este conducto, que vamos viendo esto, que vamos haciendo desgaste en sentido corona pical sobre esta zona, vemos donde está con el explorador la huella que deja ahí mismo y en ese momento podemos intentar transitar con instrumentos de bajo calibre. Igual este espacio puede ser eliminado para ver el itzmo de mejor manera sobre él, es decir, este área que aquí lo vamos a señalar con color azul, vamos a irlo eliminando hasta potencialmente tener descubierto, desnudo completamente el itzmo entre el MV1 y MV2 e inclusive hacer un pequeño desgaste hasta ver si no ocurre también la aparición de un tercer conducto que pudiera estar ubicable en esa zona. Es decir, que vean que la apertura termina siendo esto. ¿Es mínimamente masiva? Probablemente no, pero luego vamos a ver un poco a contrastar esos conceptos con la realidad clínica del día a día. Las puntas que nosotros debiésemos utilizar ultrasonicas deberían ser diamantadas y mejor que sean redondeadas. El hecho de utilizar puntas filosas como esta, la CT4D, que en este caso son puntas del Dr. Garicard, o esta, la CK11D, que vean que tienen como pequeños márgenes, tienen como ángulos, estos ángulos pueden ocurrir que en el momento que estamos haciendo el desgaste, oculte donde está el canal. Esa es la razón fundamental por la cual es preferible utilizar puntas redondeadas mejor de diamantes porque transfieren menos el calor que genera la cavitación ultrasonica del instrumento contra la dentina y es mejor ubicable el conducto. Aunque hay muchos diseños de puntas, hay muchísimas marcas comerciales, hay que saber reconocer que las puntas diamantadas van a funcionar mucho mejor para la localización del conducto. Y como les digo, tener diferentes puntas ultrasonicas de diferentes diámetros, diamantadas mejor. Estas puntas que son de Dainsplay, la StartX, son muy buenas. Sirven muy bien quizás para descombrar puntas, para descombrar calcificaciones distróficas generales, pero hay que tener un poco cuidado con ellas porque generan mucho calor. Estas que son las de nitrito circoneo, las CPR, son para otro uso clínico, no funcionan para esto. De todas estas cuatro puntas, esta funciona muy bien, que es la misma que esta. Esta va bien, pero hay que tener cuidado por esta área. Esta que es redondeada y al ser totalmente lisa, no sirve y genera mucho calor. Vamos a ir viendo casos clínicos para poco a poco irnos metiendo más en materia. Ya vamos en la mitad de la ponencia, estamos a 30 minutos de haber comenzado. Vean el patrón de calcificación de estos dientes. Aquí había una pulpitis irreversible, producto de la cercanía quizás de esta cavidad. Vean el patrón de calcificación, vean que inclusive dentro de lo que puede ser la entrada del conducto, hay unas pequeñas, digamos, presencias de calcificaciones en él. Y el tema es que si nosotros entramos hasta esta zona, como podemos ver en la fotografía, donde hay un sangramiento, este patrón de calcificaciones distróficas que están dentro de la cámara, no vamos a poderlas eliminar con fresas porque entonces haríamos un desgaste que sería lo suficiente como para llegar a producir una perforación. Entonces, si tenemos un sistema de radiografía, podemos medir, si tenemos radiografía también, un poco más engorroso, pero en cada caso, sobre la mejor proyección radiográfica que podamos tener, hacer una medición en sentido cronopical para ver hasta dónde debería ser la penetración del instrumento de fresas que vamos a utilizar para lograr conseguir al menos el desgaste suficiente para llegar a ver dónde están esas calcificaciones distróficas. Posteriormente, si no tenemos otros cuidados, podemos llegar a tener una perforación y hacer una comunicación. Pero teniendo el cuidado suficiente, la idea en todos estos casos es llegar hasta el punto donde están las calcificaciones y a partir de aquí irlas eliminando. Estas calcificaciones, como en este caso, pueden ser eliminadas con ultrasonido. Muy bien. Y en este caso, puntualmente, vean que esta punta ultrasonica es una punta de periodoncia. ¿Por qué? Porque estas calcificaciones, que en este caso están medianamente embebidas contra la pared, lo que necesitamos es romperlas con cavitación y una vez que ellas estén desconectadas entre sí, porque a veces son tantas entre que va cerrando la pared y la presencia de esas calcificaciones distróficas que obliteran el espacio, que tienen que ser rotas, como en este caso que están viendo. Y a partir de aquí, esas calcificaciones ser eliminadas, ya sea con explorador o con pinzas algodoneras o con cualquier recurso que tengan, de manera que no estorbe. A partir de aquí, hay que analizar el piso, buscar esas líneas de crecimiento que les había mencionado anteriormente, que siempre están presentes en la medida en que no toquemos el piso con fresas o con cualquier sistema de desgaste, porque ahí ya perdemos la referencia de esas guías. Aquí todavía no podemos tener mayor detalle, vean que inclusive aquí en la zona distal están las zonas de esas calcificaciones que veíamos en la radiografía. Hay una relación directa de lo que está en la radiografía con respecto a lo que es la clínica. Y posteriormente, ubicamos con magnificación, por supuesto, poco a poco donde están los conductos, con mucha paciencia, ir transitando instrumentos bajo calibre, ir verificando dónde están esas líneas de crecimiento y posteriormente, una vez que están ubicados, vean este pareciera pequeño conducto acá entre el mesio lingual y mesio vestibular. Y después de hacer los desgastes correspondientes y hacer todo esto, tenemos una instrumentación completa que no ven a caso. ¿Qué podemos sacar aquí? Vean muy bien, esta línea de crecimiento, vean el cambio de color entre, perdón, vamos un poquito más hacia acá, vean el cambio de color entre la dentina que se forma de las paredes y el piso pulpar como tal. Ese cambio de color es importante también reconocerlo para evitar este desgaste de esa zona. Entonces, ¿qué podemos sacar aquí? Podemos ver que las puntas de ultrasonido nos pueden servir para descombrar esas calcificaciones que están internas en algunos casos. Vean este caso como tal, que también es muy interesante. Esto es un caso con una calcificación bien, bien importante. Vean el nivel de calcificación en la cámara, vean el nivel de sangramento, hay una pulpitis irreversible importante. Voy a colocarme por acá porque ahorita que venga la radiografía vamos a analizarla. Ok, aquí está la radiografía. Vean, veamos a ver, vean que este segundo molar inferior, vean el nivel, disculpenme, vamos a verlo acá. Ok, vean el nivel de calcificación que existe a este nivel. Esa es la calcificación. Pero vean que hay un patrón externo que se logra ver. Vean que entonces solamente la calcificación es interna. Es decir, no logró obliterar el espacio, el cerramiento de distal a mesial y de mesial a distal, como hemos hablado, sino fue la presencia de esas calcificaciones. Por supuesto que si aquí llegásemos a utilizar ultrasonido, una misma punta de ultrasonido de periodoncia, como estábamos hablando anteriormente, seguro esa calcificación se va a romper. Aquí un poco por insistencia propia de intentarla sacar, eso no tiene ningún mérito. Realmente aquí para facilitar el procedimiento clínico, debiésemos haber utilizado una punta de ultrasonido, pero en cada caso, este video es muy ilustrativo de esa calcificación, cómo logra salir y una vez eliminada, cómo logramos detallar el piso, lo limpio que queda. Ok, y en ese momento, pues a partir de ahí, una vez que están ubicados los conductos, sencillamente es transitar instrumentos de bajo calibre, o sea, ubicar los conductos que en este caso pues estaban totalmente permeables y hacer la secuencia que cada quien esté a bien para hacer un ensanchamiento. Acá, una vez que ya tenemos ubicados los conductos, estamos intentando utilizar, esto es una punta de garicar, una punta diamantada, una diamond ball, vean que bien desgasta, aquí estamos haciendo un desgaste sobre el itzmo del conducto mesiolingual y mesiobestibular, para ver si había algún tercer conducto, no había este nivel de limpieza que se logra y aunque de entrada pareciera un caso bien complejo, vean el nivel de permeabilidad que logramos hasta lápices. Por supuesto, hay que tener paciencia al transitar este sistema de conducto, pero el nivel máximo de complejidad en este caso particular es en la porción más coronal. Podemos utilizar pigmentos, puede ser el azul de metilenol, lo que pasa es que tendría que tener una cámara muy limpia para poder utilizar este tipo de recursos y que se nos ubique puntualmente donde están las entradas de los conductos para poder saber dónde hacer los desgastes en sentido coronapical. La floreceína, que también hay algunos artículos, no muchos, pero que de alguna manera empiezan a valorar el valor de esa floreceína como ayuda en la aproximación de conductos calcificados, vean cómo se utiliza, es marrón, ya lo vamos a ver en un video, pero al impactar sobre la floreceína una luz de color azul, ella florece, se pone de color verde y básicamente no nos interesa tener un aspecto dentro de la cámara completamente relleno como esto. Esto es para que los tejidos se embeban y posteriormente puedan llenarse o captar lo que es la floreceína y posteriormente ellos florecer en presencia de una luz azul cuando estemos en una condición como esta, ya completamente seca. Es decir, veamos esta situación como tal, vean esta, en este caso, esta floreceína, vean este pequeño coma que estamos viendo aquí, esta pequeña coma, esto es tejido pulpar, este pequeño tejido pulpar, vean cómo florece, pero simultáneamente más que esto, que no nos interesa porque esto sencillamente es un fragmento pulpar. Vean que aquí el itzmo se ve claramente de color verde, ¿ok? Hacia acá estaría el MV1, hacia acá estaría el MV2 y por supuesto hacemos las correcciones que estén a bien hacerse porque aquí vean cómo íbamos ya haciendo un desgaste, este caso corresponde acá y así que entonces hacemos los niveles de desgaste donde corresponde hacerlo para evitar desgaste innecesario y ser mucho más conservadores. Todas esas imágenes que estamos viendo corresponden a este caso clínico, esto es un molar superior de un paciente de tercera edad, vean que hay un nivel de calcificación bastante grande y que de alguna manera había una sensibilidad importante, producto quizás de la pérdida periodontal y aquí podemos ver varias cosas interesantes en este caso. La primera es el análisis que debemos hacer con el caso aislado. El caso aislado, sobre todo cuando está tallado, nos permite ver dirección de las raíces que de alguna forma orientan claramente a saber hacia dónde debe estar, hacia dónde se debe hacer el desgaste. En este caso puntualmente vean que hay tres puntos oscuros en esta zona, vamos a verlo aquí, perdón, vean lo que es, se ven tres puntos en esta zona. Estas son, digamos, el color que toma la dentina terciaria en lo que es la proyección de los cuernos pulpares. Es decir, analizado de otra manera, nuestra apertura de cámara máxima debería estar delineada por lo que era el espacio de la proyección de los cuernos pulpares dentro de lo que es ese muñón dentario. Entonces, pues, digamos, visto este caso, siempre es preferible entrar en la porción media, siempre limitado también a lo que es el espacio entre estos tres puntos que habíamos hablado y normalmente más apoyado a ese palatino porque es el conducto que por su tamaño debería estar menos calcificado. Vemos que entonces hay un sangramiento importante, posteriormente, después de que pierde, pues, un poquito de esa hiperemia, el producto de la pulpitis que tenía ese diente, que logramos detener ese sangramiento, pues empezamos a, con el explorador endodóntico, como hemos hablado, a eliminar todo el exceso de pulpa para de alguna manera empezar a identificar hacia dónde está propiamente el sistema de conductos radiculares. Entonces, empezamos a eliminar, como tal, todo, vean cómo está entre palatino y disto vestibular, como nosotros empezamos a eliminar todo lo que es la pulpa, para entonces, posteriormente, utilizar mucho irrigante también, ver, como les decía, la situación en húmedo y en mojado, mejor y siempre bajo magnificación y, posteriormente, en este caso puntual, utilizamos floreceína y esta floreceína nos va a ayudar de una manera bien particular. Vamos a verlo ahorita en las siguientes tomas. La floreceína es de color marrón, como van a ver a continuación. Esta floreceína, perdón, aquí vamos a hacer unos desgastes con ultrasonido. Esto también es una punta diamantada en forma de bola del doctor Garicar. Es una punta muy segura, no tengo ninguna forma de interés comercial, pero les digo, es una punta muy apropiada. El hipoclorito de sodio, como les digo, nos da información, pero en este caso no. Por supuesto, vean que aquí hay un gran burbujeo, aquí más bien parece que hubiese un alcacelcer allá adentro. Eso no nos interesa, a nosotros nos interesa es una pequeña burbuja que nos oriente, así que en este caso el hipoclorito no suma, no resta, pero no suma. Aquí vean que una vez colocada la floreceína, se le coloca solución fisiológica. Vean cómo se ve de color verde, pero más allá de esto, aquí ya nos empieza a dar una información interesante. Hacia acá, vean que se va a ver un pequeño brillo. Esto es el área que se nota de lo que es el MV1 con el MV2. Aquí está el MV1 y por aquí debería estar el MV2. Esta es la zona que nosotros deberíamos hacer un desgaste para lograr conseguir el conducto en esa área. Por supuesto, esto que hacemos, vean muy bien cómo se refleja, esa es la zona que nosotros de hecho, el MV2 va hasta acá, vean cómo hay esta pequeña linecita hasta aquí. Esta pequeña línea nos indica hasta dónde está el ritmo, el desgaste que debemos seguir haciendo para conseguir el conducto en esa área. Entonces, repetiremos una maniobra tantas veces como sea necesaria. Esta imagen acá, vamos a decirlo, lo vamos a tener a tiempo. Vean, este es el crecimiento de la pared vestibular hacia palatino. Bueno, esto crea como una suerte de acantilado. La pared creció como un acantilado cuando baja el agua que queda abajo del acantilado como un hueco. Es exactamente este espacio que estamos viendo acá. Y este área aquí, vamos a verlo, permítame, en esta zona, queda retenida la floreceína y nos permite identificar que esta pared todavía debe ser un poco más movida hacia sentido, desde palatino hacia vestibular, para lograr conseguir aquí abajo el conducto disto vestibular en este caso. Entonces, un poco, cómo incorporamos recursos, cómo incorporamos pequeñas tips que de alguna manera pueden marcar un diferencial importante en caso del nivel de complejidad, como puede ser este diente. Poco a poco vamos transitando con técnicas de fuerza balanceada, como ya hablamos, respetando muy bien la dirección, en el caso del disto vestibular, un poco hacia dónde debe transitar el eje de incidencia de ese instrumento de acuerdo a lo que puede ser la posición anatómica de la raíz como tal dentro del diente, dentro del arco dentario. Entonces, todo esto son pequeñas cosas que deben ser consideradas para marcar una diferencia en el día a día. Por supuesto, hay cosas más complejas que vamos a ver ahorita a continuación para incorporarlas también en el manejo de los casos clasificados. Vamos a ir un poquito más adelante en este tipo de casos, en aras del tiempo. Vean acá cómo se ve MV1, cómo se ve por aquí el ITSMO. No sé si lo logran ver bien. Hacia acá tienen que seguir haciéndose desgaste en sentido coronal apical. Vean que aquí ya empieza a destacarse el ITSMO. Siempre el conducto se calcifica de coronal hacia apical. Así que entonces, en la medida que nosotros vayamos haciendo desgastes racionales desde coronal hacia apical, más temprano que tarde vamos a lograr conseguir el conducto. Por supuesto, hay casos que tienen un nivel de calcificación que transita en todo el conducto. Para eso es importante utilizar otros recursos como puede ser la tomografía volumétrica que posteriormente vamos a hablar de ella. Vean en este caso, así fue como quedó radiográficamente, logramos un nivel de permeabilidad bastante importante en el caso y básicamente se trata de, a través de la apertura, lograr transitar todo el sistema de conductos radiculares. En este caso, puntualmente, vean también, podemos utilizar, si no tenemos puntos ultrasonicos, estas fresas, que son unas fresas largas de diferentes diámetros, las fresas de Moons, son excelentes, muy rígidas, son muy estables, realmente están bien diseñadas y va muy bien. El tema es que acá, como son detalles largos, permite el operador trabajar bajo magnificación, inclusive con piezas de mano de baja velocidad, sin ningún inconveniente. Vienen de diferente diámetro, así que es maravilloso. En la medida en que estamos más coronal, utilizaremos un recurso más amplio, más grande y en la medida en que estemos más apicalmente, utilizaremos diferentes recursos que también son, a la medida en que son más pequeños, son más largos. Están muy bien pensadas, realmente. Por supuesto que en la medida en que utilizamos, esto descombra mucha dentina y debe ser eliminada. Entonces, ese tipo de recursos podría funcionar en un caso como este. Lamentablemente, en este caso, no se utilizó y cuando llega a nuestras manos, un caso con un nivel complejo, vean el nivel de calificación, nos había llegado en estas condiciones y cuando nosotros entramos, estaba en esta forma. Si nosotros hemos hecho la perforación, como las hemos hecho y muchísimas, como estoy seguro que todos los que en este momento estamos participando en el foro, de una manera u otra, hemos solucionado muchas perforaciones, pero también las hemos hecho, pues básicamente significa reconocer dónde está la perforación para poder ubicarla, sellarla y poder conseguir el conducto y poder tratarlo. El tema acá es el siguiente, vean cómo queda finalmente resuelto el caso. ¿Solucionamos el caso? Sí. Ahora, ¿qué perspectiva de estabilidad puede tener este diente con este nivel de desgaste, sobre todo a nivel cervical? Ese es el tema que, digamos, llama la atención en el tema, más allá de la perforación. Si analizamos esto, y esto es lo que podría ser una endodoncia mínimamente invasiva a los conceptos actuales, con respecto a esto, por supuesto que hay un gran diferencial, y en ambas situaciones hubiese habido, o debe haber habido, un grado de limpieza lo suficientemente amplio para generar un proceso de reparación y cicatrización a nivel apical, que finalmente es lo que buscamos. El tema es cómo llegamos a hacer este nivel de limpieza acá sin llegar a deteriorar apicalmente. Vean esta situación clínica, porque este mismo concepto tenemos que aplicarlo en todo. Vean acá, esto es un molar superior, aquí hay un desgaste por una fresa, vean que aquí hay una dentina, que es el piso que es más oscuro, vean cómo tenemos que ir analizando. Aquí hay caries, por supuesto, todo esto debe ser eliminado, pero vean que dentro de esto, aquí hay una pequeña, parece ir a entrada, pudiera ser este el MV2, pero vean aquí toda esta dentina, que está más oscura, esta dentina es una dentina terciaria, que debe ser eliminada. Visto así, ¿qué tenemos que hacer? Esto es el palatino, disto vestibular y el MV1, básicamente ubicar en este pequeño círculo rojo, donde debería estar el conducto, por supuesto que está la entrada más coronal, pero acordemos que hay una proyección de disto vestibular hacia la porción mesiopalatina de este conducto, así que probablemente el conducto esté ubicado un poco más mesial, pero aquí es donde está la entrada. Es decir que el desgaste, probablemente finalmente el conducto termine estando acá, y el desgaste que debiésemos hacer debe estar relacionado en este área, es decir que todo ese patrón que estamos viendo de color rojo debería ser eliminado, con lo cual la apertura debería ser esta que está ahorita de color gris. Visto así, y visto lo que fue luego la clínica, fue algo similar. Y esta pequeña burbujita que vemos acá en esta zona es la que nos interesa, la burbuja que empieza a detallarnos dónde potencialmente está el conducto, la que nos exige buscar dónde debe estar, también aparte de ver el patrón de colores, desde todo esto, y finalmente vemos lo que corresponde, un piso que es más oscuro, un MV2 ya tratado, vean el nivel de desgaste que había aquí, probablemente por un fresazo, ya eliminada toda la carie, y tratados los cuatro conductos, con lo cual es un caso que potencialmente va a tener mejor pronóstico que no como estaba anteriormente. Este caso también, recuerdan de los casos que habíamos visto anteriormente, vean que aquí hay una clasificación distrófica muy amplia, la cual quitamos y eliminamos, y posteriormente, pues luego empezamos a ver esto. Aquí tenemos un tránsito perfecto hacia el conducto palatino, pero muy clasificado en lo que es disto vestibular y los otros conductos. ¿Qué vamos a ver aquí? Veamos a ver esto. Aquí es la clasificación, esta es la apertura que nosotros logramos internamente de entrada. Vean, aquí tenemos el palatino, aquí es donde estaba la superposición de lo que es la apertura inicial. Vean cómo tenemos que ampliarnos un poquitico más para poder ubicar dónde está esto que vamos a ver a continuación. Esto es palatino y disto vestibular. Hacia acá vemos una pequeña zona que debería marcarnos dónde está el ismo entre el MV1 y el MV2. Vean que hacia acá debería estar o eventualmente podría estar o no considera que debería estar ahí. Hacia acá hay unas líneas de crecimiento que tenemos que ir analizando. Y por acá hay otras que ya esta no nos da tanta relevancia porque no nos hace falta porque ya tenemos ubicado dónde está el conductor y tal. Esta es la clasificación que teníamos totalmente observada. Esto es después del procedimiento de todas las técnicas que hemos hablado para ir resumiendo. Y vean que lo interesante de esto es vean dónde estaba la apertura inicial y vean todo lo que tuvimos que eliminar de más para lograr conseguir un tránsito perfecto del MV1 del MV2 del disto vestibular y por supuesto del palatino. Es decir luego como les decía vamos a contrastar un poco los conceptos porque a veces por abrir poco no conseguimos todos. Vean acá que hay un MV2 y vean que una vez que se transita este MV2 vean dónde está no está acá está mucho más mesial porque uno mueve todo el conducto y eso uno lo tiene que considerar como tal porque si no suceden este tipo de situaciones que son perforaciones que no las vamos a ver porque si no no vamos a tener tiempo de detallar en los siguientes 10 minutos lo que nos queda de ponencia. Entonces vean que es ir abriendo de a poco ir de menos a más hasta ir consiguiendo todos los conductos estar muy pendientes de estas líneas de crecimiento y abordar la totalidad del sistema de conductos así sea irregular para poder tener una mejora en esto. Seguir el patrón del piso y si vemos el patrón de aquí del piso vamos a ir un poquito para adelante y para atrás acá porque vean muy bien lo que pareciera verse aquí hacia acá está paratino hacia acá está disto vestibular hacia acá está mesio vestibular con una zona de sangramiento que hacia aquí nos ofrece hacia donde parece haber una m2 pero por aquí también parece verse algo visto así tenemos que abordar la totalidad del sistema de conductos y poco a poco y gradualmente y moviendo las paredes como hemos ido hablando con ultrasonido con instrumentos de bajo calibre con explorador endóntico vamos consiguiendo la totalidad del sistema de conductos de esta anatomía muy particular que puede pasar en cualquier raíz de cualquier paciente igual que acá vean que el patrón de calcificación producto quizás de la inclemencia del tallado de una cavidad profunda de un cuerno comprometido calcificó y este patrón de calcificación en el mismo paciente es distinto en un segundo y en un tercer molar por supuesto quizás por toda esta serie de condiciones y una vez que entramos vemos un patrón que tenemos que empezar también a saber donde ir desgastando para nosotros ver reconocer donde están los conductos y eliminada esta situación vemos entonces seguimos las líneas de crecimiento y podemos ubicar claramente donde está el conducto para posteriormente ver y transitar sobre todo ello analizar propiamente como tal el piso es interesante y necesario vean este caso hacia acá hacia donde se va pero también vemos esta línea que se va hacia acá y una apertura que en principio es razonable a lo que consideramos una apertura normal tenemos que modificarla de acuerdo a lo que es la anatomía propia de ese diente cada diente es particular cada diente es distinto y debe ser tratado como tal algunos patrones de calcificación se comportan como si fueran como un árbol cortado es como un símil a eso digamos los anillos de concéntrico que se forman en un árbol se ven muchas veces en las zonas de calcificación y en la medida en que nosotros vamos haciendo un desgaste cada vez más de coronal hacia apical potencialmente vamos a ir viendo donde está ese conducto que en este caso vean que se observa como un punto blanco si aquí colocamos el explorador todavía no es transitable tenemos que hacer más desgaste en sentido coronal apical si llegamos a este punto colocamos un explorador en el eje axial del diente o de lo que uno supone que debe estar el conducto si no deja huella tenemos que seguir haciendo desgaste con ultrasonido hasta que consigamos un punto donde es de huella y a partir de ahí podemos ensanchar ok es algo similar a esto hay situaciones clínicas mucho más complejas como esta que eventualmente va a ser digamos devienen en lo que es el manejo irracional de un conducto vean que esto que estaba siendo manejado por una colega muy querida pero bueno se descuida en una aproximación perdón aquí hay una vean que en esta aproximación lo que nosotros nos refieren en el caso es básicamente para sellar la perforación pero aquí lo interesante de ver es donde está ubicado el conducto por supuesto que este estas digamos vamos a poner la música un poquito más bajo esta zona que estamos viendo aquí oscura es la perforación hacia esta zona que está acá ok es la zona donde está el conducto por acá vamos a verlo ahorita tenemos que desplazar hacer un reconocimiento de todo esto si se recuerdan anteriormente en algunos de los molares utilizamos esta punta con mucha potencia estas puntas resisten mucho acá no estamos reconociendo y tenemos una perforación muy cerca tenemos que hacer un desgaste muy puntual muy cuidadoso para no caer dentro de la perforación y agravar el cuadro clínico como tal ok entonces ese desgaste vean que lo vamos haciendo poco a poco vamos a ir colocando hipoclorito de sodio para ver la situación en húmedo y en seco y vamos a ver ahorita como cuando colocamos hipoclorito de sodio ok observamos bien como se empieza a ver en esta área parece ser que este el conducto pero no es este vean las áreas concéntricas que siempre se forman este es el conducto ahora aquí si colocamos un explodador no deja huella no tiene sentido que coloquemos un instrumento de ojo calibre porque nunca vamos a entrar y muy posiblemente vamos a entrar en la perforación en esta zona que estamos mucho más apical vean donde estamos aquí con la perforación tenemos que seguir haciendo vean los anillos concéntricos a este nivel vean logramos entrar con un instrumento se nos rompe pero así todos conseguimos transitar posteriormente en el conducto por razones de tiempo vamos a adelantar un poco este video pero en cada caso vean que a qué nivel nosotros conseguimos transitar más allá del tercio medio radicular es donde nosotros conseguimos transitar esto después de una semana de hidróxido de calcio ya se había reabsorbido un poco hicimos una obturación y este caso pues lo manejamos básicamente con gutaperche de que aquí emite en todas estas zonas y de aquí en el sellado coronal totalmente con ionómero de vidrio esto es un control de 11 meses por supuesto que esta pérdida que está a este nivel no mejoró por esto porque ya existía previamente este paciente tuvo tratamiento periodontal pero si la lesión apical mejoró por un tratamiento de conducto donde se logró una limpieza apropiada para este nivel este caso más complicado en molares vean a veces nos confundimos porque no sabemos si el conducto vemos aquí el ismo pero no sabemos si este es el conducto no sabemos si el conducto está acá no sabemos si el conducto está acá no sabemos dónde está el conducto en cada caso corresponde a esta situación clínica viendo y haciendo el desgaste no a este nivel porque esa situación que estamos viendo era acá sino más apical vamos a poder detallar exactamente dónde están los conductos y poder transitar y llegar a hacer una limpieza apical perfecta ok y así podemos hacerlo hasta con casos bien complicados como este que estamos mostrando donde permite estabilizar un diente con un problema y juntarlo contra implantes que también pues son totalmente varios entonces a veces las situaciones son muy complicadas y hay dientes que están totalmente calcificados donde no tienen ningún sentido bajo ningún concepto abordarlos endodónticamente como puede ser este molar vean este nivel de calcificación que tenemos a este nivel no tiene ningún sentido intentar probarse uno de que uno puede cuando el paciente está asintomático y básicamente nos lo están mandando para hacer una evaluación endodóntica del mismo hay una fisura así que básicamente la restauración más apropiada aquí sería una incrustación cerámica ok entonces luego y ya para culminar vamos a hablar sobre lo que es la aplicación del combín de la tomografía volumétrica que realmente tiene un papel bien interesante en todo lo que es la la planificación de aproximación en conductos clasificados si vamos a ver acá pues aquí podemos ver que es una clasificación que está suelta que el espacio pulpar está completamente digamos vacío digamos es decir que no hubo cerramiento en la pared pero está ocupado por una clasificación distrófica que quizás impide si hubiese que hacer un tratamiento de conducto hace ahorita recientemente fue el congreso el europeo de endodoncia hace dos años fue en Lisboa yo este lamentablemente no tuve oportunidad pero hubo dos cosas que me impactaron hubo una una presentación que hubo de una universidad alemana donde ellos básicamente veían que el CVCT no era beneficioso para lograr una calidad de acceso mínimamente invasiva comparada con las radiografías peripicales esto no tiene nada que ver con con de repente conductos clasificados pero simultáneamente había un par de colegas y amigos míos desde ya hace un tiempo atrás el doctor Sebastián Ortolani y el doctor Miguel Muñoz que presentaron este artículo que fue bien interesante esto era un póster donde ellos tienen un sistema bien interesante el cual me sumé para hacer algunas prácticas en el cual ellos a los dientes que están calcificados le toman una tomografía a través de esa tomografía ellos observan si hay conducto y si se ve el conducto básicamente ellos hacen un levantamiento planimétrico 3D con un software que se llama rinoceronte y básicamente ellos superponen las imágenes y en base a eso generan otro archivo STL que va a una impresora 3D luego podemos hablar un poquito más en detalle de este por razones de tiempo no podemos dar muchos detalles pero básicamente generan una plataforma de aproximación con una cavidad de acceso directa hacia el sistema de conductos radiculares por supuesto esto va a funcionar muy bien en sistemas de dientes anteriores ok vean un video muy cortico donde básicamente perdón donde básicamente se observa como colocan estos dientes en dientes extraídos y básicamente como colocada la plataforma fijada perfectamente sobre el diente tiene una cavidad a través del cual cualquier clínico por más complejo en principio que sea el caso pues básicamente hacer una cavidad que se orienta en base a la cavidad que está a este nivel y básicamente orienta directamente donde está y vean lo que es la apertura ¿qué ocurre? empezamos entonces a replantearnos donde son las aperturas porque vean que son totalmente incisales o la mayor parte son incisales estos son fresas de mousse que están hechas para entonces ubicar donde está el conducto con una apertura mínimamente invasiva entonces vamos a seguir en esto y entonces de esta manera vamos a ir viendo cómo los conductos son tratados y ¿qué hacemos? extrapolar esta vivencia que ellos tenían in vitro y la empezamos a hacer en pacientes en vivo y los resultados han sido realmente muy interesantes y es lo que nosotros estamos llamando bordaje guiado por tomografía volumétrica 3D donde básicamente vean este caso particular un caso muy clasificado donde se le toma una tomografía donde ya aquí se empieza a ver un poco dónde está el conducto y aquí esto podría ser digamos abordado de forma convencional pero estos son diferentes tomas de la tomografía se genera este archivo vean un poco para que vean cómo es y a través de este archivo ellos superponen sobre la tomografía y hacen el eje de incidencia y básicamente generan archivos como estos que están viendo acá donde lo que permite es generar pérula de sea de un diente o sea de dos que básicamente hace con una guía que está internamente para permitir que una fresa posteriormente incida en el eje apropiado hasta lograr donde está el conducto tanto en longitud sin desgastar coronalmente el diente el concepto realmente es interesante ok este es de los primeros casos que estamos haciendo con diferentes técnicas para proyectarnos y ayudarnos a hacer esto este es un primer caso que hicimos hemos hecho otros que estamos en estudio ahorita ok vean cómo la plataforma colocada en posición ubica perfectamente cuál debería ser el eje de incidencia de ese conducto esta es una primera toma vean una apertura muy pequeña muy racional para el nivel de complejidad que tiene ese diente y esta es la endodoncia finalmente realizada en ese caso como tal vean en este caso muy pequeña la apertura realizada posteriormente en una tomografía para verificar lo que digamos la realidad clínica esta aproximación realmente funciona muy muy bien esto todavía lo tenemos en estudio mientras lo teníamos en estudio salió un artículo que lo vamos a ver ahorita con otra con otra perspectiva pero muy parecido en su inicio hoy por lo que estamos haciendo son impresiones digamos digitales del paciente y ya eso genera un archivo STL el cual superponemos sobre el archivo STL de la tomografía para generar la plataforma ¿por qué? porque es mucho más preciso de esta manera entonces vamos incorporando cada vez cosas más complejas sobre todo en casos inclusive como este vean muy bien un caso de un D enciendente donde a través de una aproximación y este es el artículo que les decía ok esto salió ahorita recientemente en junio de 2015 donde hay una plataforma tridimensional creada con básicamente con unidad similar a la nuestra para endodoncias mínimamente invasivas ellos tienen la idea de ellos es generar un digamos un archivo STL pero para generar un diente 3D y poder estudiarlo el nuestro es para poder aproximar propiamente en la situación clínica y en este estudio que habíamos hecho puntualmente en este caso generamos una plataforma para aproximar exclusivamente a través de este pequeño huequito hacia la zona palatina y poder generar el nivel de limpieza suficiente solamente para en este caso particular porque por supuesto cada descendente es distinto y en vez de hacer una destrucción masiva del conducto solamente hacemos una pequeña calidad muy muy chiquita que realmente vean en 6 meses el nivel de reparación que hemos logrado ya en este caso ya para concluir pues sencillamente hemos hablado mucho yo les agradezco la paciencia que han tenido y los 3 minuticos más que me han dado este caso lo vimos y la idea es no hacer la situación de la derecha sino la situación de la izquierda y esto replicarlo en cualquier tipo de situación los conceptos mínimamente invasivos están hoy por hoy al día en este caso hubo que abordarlo por una fisura una pulpita irreversible bien marcada y por supuesto que en caso de esto donde dientes vírgenes dientes sanos no tiene sentido hacer destrucciones amplias así que si nuestra apertura puede ser tan pequeña como esto y lograr solucionarlo excelente ahora no debatirnos la vida solamente por esto porque hay situaciones como esta que anteriormente vimos donde obligadamente tenemos que abrir un poco más para conseguir ¿cuál sería quizás la conclusión de esto? abrir tan pequeño como sea posible pero tan grande como sea necesario no podemos intentar abordar conductos clasificados por aperturas muy pequeñas porque de entrada son casos complicados que requieren aparte de estresa de habilidad de sumar recursos también visión y visión apropiada para poder reconocer qué es dentina primaria y qué es dentina secundaria ¿qué podemos recomendar? incorporar recursos de forma gradual y sistemática de menos a más y también inclusive abrir de menos a más observar los márgenes del diente las restauraciones tomar radiografías en varios ángulos o inclusive tener tomografías mejor ver cómo se comporta el hipoclorito de sodio adentro eso es importante y también analizar el tema en los sismos porque a veces hay conductos allá adentro y sobre todo señores utilizar la principal herramienta de endodoncia que es la paciencia muchísimas gracias a todos ustedes y bueno se abre ahorita el ciclo de preguntas y respuestas así que pues en la medida en que esté a mi disposición pues de responderlas con gusto lo haré muchísimas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.